¡Vamos, chicas! ¡Ya quiero ver sus vestidos! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Se ven tan... No puede ser... Intenté subir el cierre, pero no pude hacerlo. Ah, olvida el cierre. Parece que toda tu piel se está asfixiando adentro del vestido. ¡Kali! ¿Qué? Solo soy honesta. ¿Qué hay sobre la dieta Keto que te dije? ¿No la hiciste? Ven, déjame ayudarte a cerrarlo. ¡Ya! ¡Basta, Beca! ¡Vas a romperlo! ¿Sabes qué? Mi vestido también se siente ajustado. Las tallas están mal. ¿Está todo bien por aquí, chicas? Ah, disculpe. ¿Podría probarme una talla más grande? ¡Oh! Muy bien. Déjame ver la talla. ¡Oh! Lo siento. Esta es la más grande que tenemos en este vestido. ¡Oh! Pero el vestido no es el problema, Lori. Es tu peso. Tienes que hacer algo al respecto. Mi dama de honor no puede presentarse a mi boda viéndose así. ¡Arruinarás las fotos! ¡Ah! ¡A mí me gusta cómo me queda el vestido! Espérame, Kali. ¡Oh! Todas ellas son tan delgadas. Tenemos que vernos así de bien. Muy bien. Primero algunos bocadillos de queso con... sopa de tomate. ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias! Se ve delicioso. Es un placer. Sí. Es lindo. Creo que le gustaste. ¿Deberías ir a hablar con él? Está fuera de mi alcance. ¿Qué estás haciendo? No deberías comer. Deberías hacer ayuno. Pero es algo pequeño. Solo es una prueba. No he comido nada en todo el día para la degustación. ¿Y tú qué hiciste? ¿Por qué no has comido nada, Kali? Porque quiero verme delgada en la boda, obviamente. Pero ya eres muy delgada. Sí, quiero mantenerme así. Para no verme como tú. Mmm. Esto sabe muy bien. ¿Te sientes bien? A veces la sopa de tomate me provoca acidez. ¿Tienen antiácidos? ¡Rápido! ¡Denme algo! Disculpa, ¿tienes antiácidos? No. Lo siento. Ah, ¿me puedes dar una cucharada de bicarbonato? ¿Te escuché pedirle bicarbonato? Ajá. El bicarbonato neutraliza la acidez de tu estómago. La acidez estomacal ocurre porque el líquido del estómago vuelve al esófago. Gracias. El bicarbonato lo alivia. Bébelo despacio. A veces olvido que eres enfermera. Disculpen. Oye, me siento mucho mejor. No por eso debes comer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. ¿Por qué detienes la música? ¿Te sientes bien? ¿Te ves algo cansada? Sí, solo estoy un poco mareada por no comer. Es una dieta de agua. ¿Tomamos un descanso? Creo que es buena idea. Si no te sientes bien, deberíamos pedir algo de comida. No, entiende que no quiero comer nada. Faltan solo un par de meses y aún quiero perder dos kilos. Así que sigamos practicando. Estoy bien. Yo necesito un minuto. ¿Es una broma? Si yo puedo bailar sin haber comido, seguro sobrevivirás. Desde el principio. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo siento, no puedo. Ustedes deberían seguir. No puedo creer que hagas esto. ¿Te das cuenta por qué no puedes seguir el paso? Es por tu peso. Eres muy grande. Mira, eres mi prima y mi dama de honor, pero ya no voy a endulzar mis palabras. Tu peso es desagradable, Lori. Tú sabes que te quiero, pero no voy a permitir que nos avergüences a ambas el día de mi boda. Por favor, Kali, ya basta. Es horrible. No, tiene que escuchar esto. Si no logras entrar en ese vestido cuando vayamos por ellos a la tienda, te echaré de mi cortejo. Lo digo en serio. Oye, no escuches a Kali. Es solo que está muy estresada por la boda. No, tiene razón. Debo perder algo de peso. Es el día de su boda y quiero que todo sea perfecto. Pero es tu cuerpo. No tienes que hacer nada que tú no quieras. Además, ella no debería hablarte de esa forma. Sé que es un día muy importante para Kali. Lo hemos hablado desde que somos niñas. No quiero arruinarlo por mi culpa. Voy a bajar de peso. Y voy a entrar en el vestido. Puedo hacerlo. Vamos. Hay que seguir practicando. No quiero arruinarlo por mi culpa. ¡Glory! Ten más cuidado. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi vestido? Lo siento, Lori, pero decidí que ya no serás parte de mi cortejo. Pero baje de peso. Estoy haciendo una dieta y me estoy ejercitando. De acuerdo, tú crees que bajaste de peso, pero no es así. ¡Kali! ¡Eso es injusto! ¡Ella se ha estado esforzando! No lo suficiente. Mira, puedes ir a la boda, pero ya no... serás mi dama. ¿Dani? ¿Te gustaría ser mi dama de honor? ¡No puede ser! ¡Pero claro! Está bien. Vi unas zapatillas perfectas para ti. ¡Vamos! Lo siento mucho, Lori. No te merecías eso. ¿Te encuentras bien? Sí, estaré bien. Yo tengo que irme. Te... veré en la boda. ¡Ay! ¡Te ves hermosa, Kali! Te lo agradezco. ¿Qué fue eso? Mi estómago. No he comido nada en todo el día. Pero miren, el vestido me queda perfecto. Es cierto. Muy bien, estás lista. Oye, Dani. Ajá. ¿Me puedes dar mis votos? Quiero practicarlos antes de la boda. ¡Claro! Están en mi bolso. ¿Perdiste mis votos? ¡Claro que no! Pero no los encuentro. ¿Cómo que no puedes encontrarlos? ¿Cómo pudiste perderlos? Fue un accidente. Espérate, ayudaré a buscarlos. ¿Dónde los viste por última vez? No lo sé. Esto es ridículo. ¿Y es la última? ¡No puede ser! ¡Kali! ¡Quédate aquí con ella! ¡Yo iré por ayuda! ¡Pero yo no sé qué hacer! Me parece que la ceremonia será muy linda. Sí, claro. ¡Estás aquí! ¡Estaba a punto de llamarte! ¡Ven conmigo! ¡Rápido! ¡Es Kali! ¿Qué le pasó? ¿Kali? Oye, Kali. Kali, vamos, despierta. ¿Qué estás haciendo? Necesitamos elevar sus pies para que la sangre circule hasta su cabeza. Trae ese taburete. ¿Qué? ¿Qué pasó? Te desmayaste. ¿Me puedes traer un jugo? Toma esto. Tu nivel de azúcar es muy bajo porque no has comido. Respira despacio. Estás bien. Gracias. No hay de qué. Bien, vamos. Ya puedes sentarte. Tenemos que alistarte para que vayas al altar. Pero no puedo. Daniel perdió mis votos y ahora todo está arruinado. Claro que no, no pasa nada. Deja el corazón hablar. No sabré qué decir. No puedo hablar en público. Yo necesito poder leerlo. Está bien. Bien, entonces hay que escribirlo. De acuerdo. ¿Por qué no me cuentas algunas cosas sobre Jack? Todo lo que se te ocurra. No se me ocurre nada. No puedo hacerlo bajo presión. ¿Podrían dejarnos a solas un momento? ¿Por qué no cierras los ojos? ¿De acuerdo? Dime algunas de las cosas que te gustan de Jack. Está bien. Para empezar, es amable. Y me encanta que me conoce como la palma de su mano. ¿Qué más? Es paciente conmigo cuando me vuelvo un poco loca. O demasiado loca. Es confiable. Siempre está ahí para mí. Siempre está apoyándome. Así como tú. Lori lamentó mucho haberte tratado de esa forma. Me sentía muy estresada con la boda. Y me obsesioné mucho con que todo fuera perfecto. Pero ahora me doy cuenta de que mi boda solo sería perfecta si tú fueras mi dama de honor. Es que no quiero arruinar las fotos. No, estuve mal cuando te dije eso. Tú le darías un brillo a las fotos. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ser mi dama de honor otra vez? Vamos, Lori. Por favor, por favor. Dí que sí. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. No puedo creer que lo recordarás todo. Tal vez estuve practicando. Me di cuenta. Creo que no fuiste la única que se dio cuenta. Estuviste increíble ahí enfrente. Claro que no. Lo digo en serio. No sabía que bailabas tan bien. Y te ves hermosa en ese vestido. Basta. Vas a hacer que me sonroje. Solo bromeo. Sigue hablando. Lánzale el ramo a ella, ¿quieres?